Es una labor muy buena, la verdad, porque hay muchas personas que no estamos en la capacidad de obtener ciertas cosas. Entonces, me parece muy bien que acudir a ellos, uno tenga una posibilidad de contar con ellos y de que nuestra ayuda, si no sea el 100% de lo que necesitamos, pero algo de ellos, pues nos pueda servir y ayudar en algo. Para eso elegimos estas autoridades, ¿verdad? Para eso elegimos y no nos esperemos, no nos equivocamos. Yo hasta ahora tengo mi 100% puesto en ellos, la fe de que ellos van a ser y desde ya, bueno, desde ya están empezando a hacer con labor social ante nosotros, ante nuestro pueblo y ante la ciudadanía.